Después propuse una auditoría especial a los hospitales de Juárez, misma que no se ha aprobado y dado que no se está cumpliendo, vimos como en días recientes se cerró el hospital en el área de urgencias del hospital general, como en días anteriores se rechazó a niños del hospital infantil, como yo le dirigí un oficio al secretario de salud en febrero pidiendo la información sobre los hospitales y ni siquiera me ha contestado el oficio, me parece que eso implica una situación grave que va en contra de los derechos humanos de los juarenses y yo como representante me vi obligado a hacer esta queja, fue recibida por el presidente, va a turnarla a la oficina de Juárez, se tendrá que hacer todo lo que marcan los trámites, es decir, hacerse llegar de pruebas, de testimonios y de toda la información necesaria para poder emitir una recomendación en torno a esta queja que se estableció el día de hoy. Diputado, ¿qué pasaría si cuando avanza su queja ahí en la comisión municipal, como anteriormente pasaba con la administración de los hospitales? Yo entiendo esa parte, bueno yo como un paso último también estoy trabajando ya la posibilidad de interponer un amparo a nivel federal para que se garantice el derecho a la salud a los chihuahuenses y en especial a los habitantes de Juárez porque hay que recordar que los ciudadanos juanenses y chihuahuenses somos garantes de los derechos humanos y si aquí en el Estado no se quiere resolver este tema pues habrá que acudir a otras instancias y existe la posibilidad de hacer este amparo a nivel federal.